A continuación, escucharás un set lleno de energía y beats, que harán mover tu cuerpo de una manera estremecedora. Déjate llevar por este ritmo de energía y sensación que trae para ti, DJ Flipper, que con más de 30 producciones ha hecho vibrar a medio México. Prepárate para sentir los beats que DJ Flipper trae para ti. En torno a mesas, DJ Flipper. Iniciamos. Colectivo Andine Beats. Escuchas a DJ Flipper. En torno a mesas, DJ Flipper.